Soy Don Quijote de la Mancha. He vencido los guillantes y los molinos. Y ahora pleo para la honra de la mujer docenea. Mi maestro, Don Quijote, siempre había sido un poco loco. Pero él es un caballero en todo. Nosotros los tomamos en su palacio. La rentaron fue pagadero dos semanas pasadas. Pero no es un problema. Aconseje que nosotros descubriamos entretenimiento en esos países. Yo solamente pide que ellos dieran un lugar para dormirse. Por la noche. Yo viaba mucho en estos días. En mi aventurera. En la verdad, yo leía cuentas sobre erroes como Quijote. Yo estuve intrigada. Ojalá que nunca hagamos este error otra vez. Yo tengo algo para decir... Yo espero y yo creo que ustedes cambia sus experiencias. Sobre la realidad. Quijote Merced. Necesita cambiar el corral control. Bueno, mi maestro. Bueno, mi maestro. Sancho, doy las llaves de la isla a ti. Gracias. 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 Un hombre misterioso llegó desafiar Don Quijote. Gracias. 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 Gracias.